Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y platán, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Vení a comprar en Argentina y que no hayan marido. ¡Vamos! 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 Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. ¡Vamos! 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 Veamos! Con esta parte de la tierra la historia se cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! Es tan cerca del sol, es tan cerca del sol. Ves tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó, es ante los pies, cinco siglos igual. Gracias.